Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui. La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar. ¡Mira, Duy, allá! ¿Dónde? ¿Alguien necesita nuestra ayuda? Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bl Pip-pip, pip-pip-pip, pip-pip-pip, el claxon de ambulancia hace pip-pip-pip para ayudar. ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad.